y qué pasa así que estamos aquí en battlefield 1 en la beta ya abierta tuvo acceso anticipado en el anterior vídeo pero ahora ya está abierta para todo el mundo y bueno pues os dejo con un vídeo un gameplay que hice de asalto en el que pillé el tanque estuve muy old school con el tanque reventando todo el sitio en modo ataque ataque a las bases iba con mi amigo ben y mi otro amigo manu cruz creo que sólo se escucha bien pero no estoy muy seguro y os voy a dejar con ese gameplay porque es un implique la vez después de que sacara la partida fue una partida que me hice muy bien y aunque no sean directo pues me hace ilusión subirlo porque me salió bastante bien hace tiempo que no jugaba a los battlefields y para llevar tanto tiempo sin jugar y venir y de golpe reventar a toda la peña pues está bastante bien y me ha molado mucho ese tipo de tanque el heavy heavy tank así que os dejo con este maravilloso gameplay y al acabar el vídeo pues simplemente lo cortaré y ya está así que aprovecho para despedirme ahora dar al like si te ha gustado suscríbete y les está así como siempre no volquéis bien enfrente un coche la acabo de dar le he vuelto a dar y muerto y aquí a la izquierda un tío con el otro me lo he cargado me cargado al tío ese que está a tope de lejos que es flipada estoy dando estoy dando esperate que me está haciendo la d joder soy el dios de los tanques tío si yo van a hacer antes me escribo en la primera guerra mundial y todos como tanquista madre mía me cargaba un montón de tanques y mierda y peña de lejos y todo el tanque que me han dejado 30 de vida tampoco podía matar a todo el mundo sin recibir nada que más rojo que el copón ahí viene otro caballo 50.000 paisanos por arriba es un franco un franco un gran por detrás y ahora otro muerto a tomar por culo franco no no ya voy a bordear y meterme con el tanque en el medio a tomar por culo hay un chaval con nosotros no los tengo en la trinchera los tengo en la trinchera joder hay un tanque a tu derecha ya lo sé pero tengo aquí un montón de peña delante mierda no puedo girarme tío no puedo girarme no no ala otro muerto ya estoy esperando a que se coloque por aquí para darle ala ya le da una vez otro más otro más otro más y muerto ya está muerto 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 estoy marcando yo todo dios toda la cabeza ya encima se marca se marca igual que el 4 reviento la mano lo reviento con el con el de esto el cuidado cuidado que viene por la izquierda arriba por el monte si me lo cargo esperate que me lo cargo desde aquí todo ahora mismo ya pero se supone que va a haber más en teoría o eso dicen al menos pero con los delces seguro que valen 50 euros o si ante el pases algo tendrán que hacer por culo había rumores de que se lo pueden jugar en los mapas es como en el 4 un tanque un tanque ahí roventadlo joder otro tanque tío que pesado si yo he petado 20 tanques ya me han dejado muy herido ahora me están tirando granadas o algo como me lo he cargado uno versus uno y tenía menos vida que él sabes y aún así un caballo por la derecha hay un tanque ligero por aquí cuidado el caballo para ver si va el caballo hacia vosotros ah cabrón que entra B que entra B está entrando B ahí voy 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 corre corre eh no me sabe poder activar ahora va yo me voy a acabar joder joder me cago en el tanque ¿te se activas? no me lo he cargado chaval ostia a ver verdad sin puta vida tío me siento como en el puto World of Tanks ¿sabes? estoy con el puto tanque este de hace el tanque el tanque este de hace 20 años y aún así le doy vueltas a los otros tanques y le gano tío me parece la puta peli de fury ¿sabes? y que pasa tienes que subir nivel de clase también creo que sí para desbloquear cosas me parece sí creo que sí porque yo tengo un montón en médico y asalto que es lo único que juego estoy arreglando el tanque me muero me muero a ver cuánto voy mira voy 11-5 ¿sabes? y el B en 11-4 siempre dominando joder putos tanques tío llevo toda la parte tranqui 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 que viene que viene el tanque profesional me voy a levantar 6 veces puto tanque cuidado que están por arriba ya que el puente se desviara el tanque dios ha llegado que soy yo obviamente lo voy a reventar y ya está muerto se cree que me va a matar a mí se llevo toda la parte con el tanque no voy a morir ni de coña voy a estar todo el rato curando el tanque cada vez que me hagan daño y ya está me la suda ¿me puedo subir por aquí arriba o qué? voy al caballo ah pues sí pues sí que puedo otro muerto venga un saludo eh mira el caballo, mira el caballo, mira el caballo mira el caballo qué falso no me deja matar al caballo o sea le tiro un tanque al caballo y en vez de morir el tío joder está eh cuidado que entran ya ahí a ver ah joder puta están por arriba a mí se me buguea y voy dando espalazos con la escopeta del caballo ahí entro por ahí que están, pues ya plantaron una joder tío puta mierda arma ah no el guau no se que me ha salido ahí joder arriba de las piedras cuidado que si se ponen arriba con el franco, arriba del todo de las piedras ah ahí te van pa' ahí nos van a tirar artillería y no se que pillate el cañón este si queréis ah no era el Mike el Mike este aquí está nuestra patrulla que nos revienta un Mike acaba de tirarse un tío está en la A hay un tío en la A eh Dios muerto han puesto la A han puesto la A cuidado cuidado que nos han cuidado que nos han puesto la A correr, correr desactivarla que no hay nadie creo ahora es mía, es mía, no se si es están por arriba cuidado, cuidado, cuidado que están por abajo el Tony, a tu derecha ya los estoy matando con el cañón este de de humanos, sabes tío, sabéis el cañón ese que es de humanos tío que es como una escopeta eso es la polla eh mata a un puto tiro si llega bien el 4 pues me acabo de enterar en mi vida lo había visto esta mierda pero es la puta hostia esa mierda cada vez que se acerca alguien le meto el escopetazo ese y a tomar por culo yo estaba en todo el pecho voy en el sas venga, adiós lo he explotado voy sobradísimo tío ahora mismo con esto eh le pide el truco bastante uno ahí va otro toma palazón con la cabeza venga he hecho como que no tenía munición y cuando se acerca el tío lo he volado y que le follen y encima os sirvo de respawn, ¿sabes? por si fuera poco podéis respawnear en mí me cago en dios toma granada cabrón como estoy repareciendo aquí arriba macho en la montaña porque habrá alguno ahí escondido y están repareciendo con él todo el rato son unos pesados pero salen ahí 40.000 macho madre mía voy a tener que dar la vuelta voy a llegar arriba ahí sube sube hay un tanque ¿no? hay un tanque ¿no? porque me acabo de girar y he recibido un disparo bastante tocha en todo el pecho y mal Mike se carga todos con la pala la pala es la clave yo voy con la yo voy con la bala también tío la pala es la puta vida no que me matan Mike cúbreme yo no veo a nadie aquí arriba sube hay un tanque creo yo estoy arriba no más arriba hay un tanque ¿eh? me lo cargaré o no me lo cargaré creo que lo estoy dando vehículo desactivado tío y vehículo petado venga muerto y subo un nivel toma me he cargado no me lo creo tío uuuh impresionante cuidado que han han plantado ahí ah ok ha reventado vale me acaban de dejar el tanque muy dañado estoy curándolo estoy curándolo ahí van cuidado van plantar mira le voy a plantar si no no lo he olvidado me he cargado pero si de lejos no hacen nada de daño las armas algunas ya es que es una mierda bueno la de en médico hay un arma que es como una como de disparo único fue bastante bien de lejos si haces rafa manual no está mal ahí está ahí está cuidado porque van a venir ahora a pie tío por todos lados es que los estoy viendo ya es que son unos pesados tío viene un tanque por la bomba no me ha preguntado señor tanquero dale ahí estoy llegando este de aquí no mira me he cargado a este payaso de aquí voy a tirar humo en el tanque para que os escondáis y demás porque me está dando el cabrón por favor no creo que lo dijeron la bomba si no es el que me está hablando тов este de aquí no parece que hay un perro de esta no es el que me está diciendo me estoy haciendo la partida de la vida ahora sí que es la mejor que he hecho ayudarme con el tanque tirar de granadas por arriba de la roca una prueba de arriba a la izquierda de ver un pensado por lo que así bien hacia nosotros el tanque y qué pasa si vas tú con la bayoneta cargada y otro contra ti joder será como que hagas el cuchillo depende de la conexión el tanque me está jugando no me sale el punto de mirar el tanque no me sale ahora sabes como ganado joder mira si si llego a perder después de la partida que me acabo de hacer me suicidó tío iba 25 joder me echo 25 25 3 o algo así no sé si no para de matarte con el puto tanque de rato de lejos y de todo es que el tanque heavy este es la puta clave